¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos encontramos en el Salón Internacional de la Motocicleta en el Sim. Vamos llegando, es el primer día, hoy es jueves. Y pues les voy a estar mostrando en este video que se pueden encontrar en el Salón Internacional de la Motocicleta para que se animen a venir. Voy a hacer todo lo posible para que este video lo estén viendo el viernes y puedan venir el sábado y el domingo. Así que vamos a conocer qué te puedes encontrar en el Sim. Así que vamos a comenzar. Vamos a dar un vistazo muy, muy rápido a las motocicletas que podemos encontrar aquí en el Sim. Estamos ahorita enfrente del stand de Suzuki, donde pues obviamente puedes observar diferentes motocicletas como cuatrimotos y motos deportivas como esta GSX-R. Esta es la 1000. Y la polémica GSX-S8S. Esta es la nueva, la que reemplazó a la GSX-S750. La verdad, aquí la puedes encontrar. También puedes encontrar la gama Adventure. Y eso tan solo en Suzuki. Aquí te puedes encontrar todas, todas las marcas. Aquí enfrente mío tengo Vespa. Estas son Moto Guzzi. Así que si estás interesado en comprar una nueva motocicleta, en cual no ser alguna que no hayas visto, para que te convenzas, para ver si realmente es para ti esa motocicleta, pues puedes venir a conocerlas. Vamos a ver qué otras motos nuevas hay. De este lado tenemos a los chicos de Royal Enfield con su nueva Himalayan. La verdad es que se ve bastante cool esta nueva Himalayan 450. Se la volaron con el diseño, se ve bastante bien. Estos rines con el acabado dorado, precioso. Y ahora aumentando el motor. Hasta se ve que lo renovaron, ¿eh? A comparación de la Himalayan anterior. Se ve muy bien, pero pues vamos a seguir viendo otras motocicletas. Por este lado tenemos la Interceptor, muy buena motocicleta. Ya la probamos en el canal. Aquí también tenemos un vistazo rápido de la Twin Shotgun. La verdad se ve muy, muy bien. Tiene esa apariencia agresiva, pero a la vez clásica. Se ve muy bien. Y pues esto es de lo que te puedes encontrar con los chicos de Royal Enfield. Otra gran ventaja del Sim es que cuenta con espacios para tener pruebas de manejo. Por si aún quieres saber si te conviene, si te gusta esa motocicleta, pues puedes probarlas en sus diferentes espacios. Este es el espacio para motocicletas eléctricas. Puedes hacer tu prueba de manejo. Pues también por si quieres comprarte una motita eléctrica para que vayas olvidándote del transporte público, pues aquí puedes probarlas para ver si te conviene. Además de eso, puedes conseguir bastantes accesorios y herramientas como con los chicos de Mikels. Aquí puedes comprar ropita. Bastantes accesorios para tu motocicleta. Ahora sí que tienes que venir preparado por si te encuentras una muy buena oferta. A ver, de ese lado tienen botas, equipo biker, de este lado también tienen cascos. Ahora sí que tienes que venir con los ahorros o bien decidido, si te quieres armar un equipo completo, pues aquí puedes encontrar bastantes cosas interesantes. Trajes, monotrajes para que puedas tocar rodilla. Aquí también los puedes encontrar. Chamarritas ya de este estilo de piel, como más deportivas, aquí las puedes encontrar. Escapes de Arrow, aquí puedes encontrar también Full Systems o puntas para tu motocicleta. Y aquí está un stand bastante especial para mí, ya que me han apoyado bastante con los chicos de Growlens HD o Growlens HD. Aquí pueden encontrar toda la gama de lentes. También te quieres armar unos lentecitos de sol, pero no solo vas a encontrar cosas para ti como equipo, casco, guantes, chamarras. También puedes encontrar cosas para tu motocicleta en específico. Este lado tienen llantas, luces, ahí tienen bastantes luces direccionales, focos. Aquí podemos encontrar faros, filtros de aire, balatas. La verdad, si no encuentras una refacción tal vez en alguna refaccionaria, podrías darte la vuelta para ver si encuentras la refacción en específico de tu motocicleta. Miren, algo interesante que podemos ver este año es que la marca Ipone tiene un stand completo este año. Por si algunos quieren conseguir aceites en específico para su moto, creo que sí es algo difícil de conseguir. Así que tienen un stand completito este año. Si se quieren comprar algo o un aceite, un lubricante de esta marca para su motocicleta, aquí lo pueden encontrar. Y obviamente no podía faltar la marca que la está rompiendo con todo, que se está convirtiendo en la favorita de muchos, CFMoto. Aquí podemos encontrar todos sus modelos, como los clásicos, como la CLC 450, que está muy, muy padre. Esperemos probarla muy pronto. Y ven el precio, $134,800 pesos mexicanos por una 450 con un gran motor y un estilo muy, muy padre. También ahí está la 450 MT. La verdad se ve bastante interesante. Y de este lado, una que también se ha hecho favorita de muchos es la 450 SR. Me parece que esta es la versión normal, pero en este color blanco vaya que se ve muy, muy chula. Vamos a ver las demás motos. Tienen algo bastante interesante que sacaron una nueva submarca de CFMoto que se llama CFLite. Y esto qué quiere decir, que son las mismas motos, se podría decir, o algunas de sus motocicletas, pero adaptadas para ser un poco más económicas. Pasando algunos modelos de inyección electrónica a pasar a ser modelos carburados, pero teniendo todavía la misma calidad y la misma estética que algunos modelos de entrada de CFMoto, como esta que es la 250 SR. Y aquí podemos ver la NK250 también. Ahora esta ya es carburada. Creo que hay versión carburada y versión de inyección. Esta todavía no sale a producción como tal, pero pues obviamente saldrá muy pronto. Se llama la Dual 200. Es una moto doble propósito que se ve muy interesante. Y básicamente a grandes rasgos eso es CFMoto y CFMoto Lite. Una versión como, pues más sencilla, como más de entrada para estas motocicletas de la marca CFMoto. Vean, por aquí está la 450 SRS. Para que te puedas tomar una bonita foto con ella. Aquí lanzaron una motocicleta muy interesante. Podría considerar que es muy buena y es la Honk 160R. Una motocicleta ya renovada, ahora a cuatro válvulas. Ya tenía freno de disco en la parte de atrás anteriormente. Pero la actualización importante fue que ahora cuenta con barras invertidas. Y la verdad se ve muy bien. El faro no lo modificaron mucho, pero sí se ve muy muy padre. Y obviamente los colores que le pusieron. Este como amarillo, como fosforescente, se ve muy bien. Y de este lado tenemos gris. Obviamente la cámara no le hace justicia. Pero muy pronto le haremos un video específico a esta moto. También puedes encontrar el stand de Bayash. Con obviamente motocicletas para que las puedas comprar. Pero otro detalle es que también vienen con refacciones. Algunas refacciones como aceites y algunas piezas que puedes encontrar. La bujía, palanca, en específico para tu Bayash. Para tu Pulsar, para tu Dominar. Así que puedes darte una vuelta aquí en el sim. Por si quieres comprar una refacción para tu Pulsar. O también si te quieres comprar una Pulsar. Aquí tenemos la nueva versión de la Pulsar en color rojo de la N250. Que se ve muy muy chula. Me gusta mucho este nuevo color. Ven que hace rato les había mencionado que pueden hacer pruebas de manejo. Aquí están todas las motos que pueden probar. Desde la 450 MT, 450 SR, DM300 por allá. Podemos ver ahí una TBS 160 me parece que es. Himalayan 450, C400X de BMW, Z200. Hay una gran infinidad. Ahí también puedo ver KTM, algunas Benelis, Heroes. Estas me parece que son las nuevas Triumph, Royal Enfield Interceptor. Hay una gran variedad de motos. Pero que las puedes probar en obviamente sus pruebas de manejo en la pista que está aquí afuera. Pero tristemente ahorita está lloviendo y pues se ha cerrado la pista. Pero esperemos el día de mañana, el sábado o el domingo pues ya tengamos un mejor clima para que podamos probar estas motocicletas. Me acabo de meter al stand de Triumph y aquí están las nuevas Triumph 400. Esta es la Scrambler 400X y esta es la Triumph Speed 400. Como un estilo, no sé si más naked, más neo retro. Y es así ese 100% Scrambler. La verdad se ven bastante bien, bastante interesantes. Salieron me parece que este año. Inusual, ¿no? Es la primera vez que vemos que Triumph está sacando pues como modelos de entrada, ¿no? 400 centímetros cúbicos. No sé si sea monocilíndrico, me parece que sí. Y pues se ven bastante bien, ¿eh? Se ven muy interesantes. Vamos a ver como con qué precio llegaron estas motocicletas. La verdad tiene una estética muy bella. Y la puedes conseguir con 129 mil pesos mexicanos. 130 mil pesos. Considero que está muy bien por una 400. Y esta también la puedes encontrar desde 139. Esta es más cara. Por ahí se dice, se rumora que ese nuevo motor que implementaron fue trabajado en conjunto con Bayash. Se rumorea. Así que habrá que averiguarlo. Esperemos probarlas muy pronto. Si alguien de Triumph está viendo, pues préstenos una. Encontramos con motocicletas bastante bellas que podría considerar que son obras de arte en dos ruedas. La verdad está súper veloche. Cómo me encanta esta motocicleta. Podría considerar que es una de las motocicletas más bellas del mundo. Veamos este frente que está bastante chulo. Ese color de rines también está magnífico. Y lo que podemos notar como que más característico de esta moto es que podemos ver el ring que queda totalmente descubierto por el monobrazo. Está muy, muy cool. Aparte de estos escapes, tres líneas de escapes se ven muy, muy bien. Acá tenemos, creo que esta es especial, creo que este es 35 aniversario, se ve muy cool. Esta otra Brutale que se ve, pues sí, como su nombre lo dice, brutal. Vean, esta motocicleta ya es solo para una persona. Vean esto. Muy, muy cool. F3, aquí tenemos también. Y de aquí, pues obviamente están las MV Augusta. Y ahora nos pasamos a Ducati con la Scramler, la Multistrada también por aquí. Y la nueva Ducati Hipermotard monocilíndrica. Vean, aquí nos enviaron esta Monster para que la escuchemos. Vamos a ver. La Ducati Monster. Escúchame eso. Como si estábamos con la Ducati Hipermotard, es la primera, me parece. O se hizo bastante polémica porque pasó de ser una motocicleta de, me parece que era bicilíndrica, ahora a solo ser monocilíndrica. La verdad sigue conservando esa estética bastante agresiva. Como que la veo un poquito más simple, más minimalista. Pero, la verdad, no dudo que sea una gran motocicleta. Creo que hasta bajó de altura. Noto un poquito más chaparra a comparación de otras motocicletas de la misma línea de Hipermotard. Tiene una potencia de 77 caballos de fuerza. La verdad, bastante respetables para la cilindrada de 659 centímetros cúbicos. Y también para ser monocilíndrica. Pues aquí nos encontramos a una nueva integrante de la familia Z. La nueva Metallica 280Z. Una motocicleta bastante peculiar. No sé si era necesaria en el segmento, pero se ve muy, muy bien. Creo que también ya todo este faro es en LED. Muy, muy bien. Obviamente, es la que le sigue de la 250Z. Con una estética muy interesante. Estos colores en gris, nardo, rojo. La hacen ver muy, muy bien. En el tablero podemos encontrar como una pantalla. No sé si sea TFT. Aquí también cuenta con su puerto USB para que puedas cargar tus dispositivos. Cuatro válvulas. Dice que ya tiene la motocicleta. Está bastante interesante. Enfriada por aceite. Tiene un radiador de aceite. Y el motor se ve interesante. Se ve muy interesante el motor. Vamos a ver qué tal se desempeña. Qué tal se gana el corazón del mercado mexicano. Sigue siendo una motocicleta carburada. Pero vaya que la estética se ve bastante interesante. De este lado tenemos la renovada 200Z. A esta sí le hacía falta una renovación. Se ve muy bien. También contamos con un nuevo faro con una óptica más grande. También el LED se ve muy bien. Estos colores bastante interesantes como turquesita azul. Y una ventaja. No sé si la anterior ya lo tenía. Era el freno de disco trasero. Ya lo tiene esta también. Esta 200Z ya tiene el tablero de la 250Z. Estrenaron una Chopper. La TC300. Vamos a verla rápido. Y aquí está la nueva Itálica TC300. Bastante interesante. Ahora con una nueva estética. Un poquito más delgada. Como afigurándose a las Harley Davidson Sportster. La verdad se ve muy bien. Freno de disco trasero. Y freno de disco delantero. Evidentemente. Enfriamiento por aceite. Siento que es un gran acierto. Considero que fue una gran evolución. Ya que la otra motocicleta sentía que era muy grande. Muy pesada. Y esta nueva renovación. Un poquito más clásica. Le fue muy bien a la TC300. Ahora nos encontramos a una de las consentidas que muchos van a estar buscando. Es la nueva TBS RTR 310. Que se anunció. Se estrenó en este país hace. ¿Qué será? Menos de un mes. Y aquí la tenemos con una estética muy Street Fighter. Se ve muy bien. Y pues sabemos que esta es como una variante de la del mismo motor que utiliza la BMW G310. Entonces podríamos decir que es un motor confiable. Pero ya muchos me estuvieron diciendo que esta se siente mucho más brava. Que se siente más rápida. Además de que tiene mucho más tecnología. Tenemos una pantalla TFT me parece. Controles al volante. Bueno al manubrio. La verdad se ve muy interesante. Muy muy padre. Habrá que probarla para descubrir qué tal se desempeña. También tenemos suspensión invertida. Y culminamos este video con los amigos de Bento Motorcycles. Los chicos de Bento que ya saben que siempre nos andan apoyando en el canal. Por la moto que nosotros venimos es por esta. La Storm 300. Que se acaba de estrenar el día de hoy aquí en el Salón Internacional de la Motocicleta. Es la Storm 300. Y aquí está la nueva motocicleta de la familia Bento. Storm 300. Ahora sí que se volaron la barda. Una renovación total. Se nota un aumento en el disco. La verdad un disco más grande. El enfriamiento por aceite. Pero la estética vaya que evolucionó. Ahora ya con tablero. Me parece que este FTE vamos a encenderla. Aquí tiene la llave. Un tablero pues sí un poco más moderno. Pero con bastante información. Como revoluciones por minuto. Capacidad de, bueno nivel de combustible. Velocidad a la que llegamos. Trip 1, bueno el odómetro. Un reloj bastante útil el reloj. Y marcha en Granada. Considero que está muy muy bien. Iluminación LED. Vean este faro. Bastante bonito. No me gusta que parece de otra marca. Pero se ve bien. Los amigos de Vento se pusieron guapos. Me dieron una sudadera. Pero voy a pasar a hacer una pequeña entrevista. No sé de qué sea. Espero y sepa las respuestas. Y no me vayan a preguntar algo que no sepa. ¿Crees que me vayan a preguntar algo que no sepa? No, tú todo lo sabes. Queremos saber cómo te lo has pasado estos días. Muy bien. La verdad me encanta venir a este tipo de eventos. Porque conozco nuevas motocicletas. Convivo con muchas personas que obviamente siguen el contenido. La verdad esto me llena de bastante energía. ¿Y te has encontrado algún seguidor por aquí? Sí, bastantes. Ahí tuve unas convivencias. Se ganaron algunos boletos. La verdad me encanta verlos y encontrarlos. Oye, ¿qué sientes cuando la gente se acerca contigo y te dice ¡Ay! Toma una foto contigo. Aún no me lo creo. La verdad no sé. Sigue siendo una sensación muy nueva para mí. Aún no me creo que alguien siga mi contenido. Que sea fan se podría decir. Hay veces que no lo sabemos. Pero inspiramos a gente. No sabemos quién nos ve. Exactamente. Ahí vamos en la línea de la creación del contenido. Y bien amigos. Eso ha sido un poco a grandes rasgos. Lo que es el Salón Internacional de la Motocicleta. Día uno lo que puedes encontrar. Qué motocicletas puedes ver. Así que pues todavía quedan dos días para que vengas a visitar el Salón Internacional de la Motocicleta. Aquí en Expo Santa Fe. Para que puedas comprar cosas para tu moto. Accesorios para ti. Casco, guantes, chamarras, aceites. O qué más. Una motocicleta nueva. Para que conozcas los nuevos modelos. Para que te convenzas. Para que no solo los veas en internet. Los veas face to face. Y te convenzas de comprarte una nueva motocicleta. Y algo importante que les quiero pedir. Si vienen el día domingo. Voy a tener una convivencia a las 4, 4 y media de la tarde. En la tarima. En el foro. El espacio que nos brinda el Salón Internacional de la Motocicleta. De todos modos les voy a estar dando mucho más detalles en mi Instagram. La verdad me encantaría verlos. Pasar un rato muy chido con ustedes. Darles stickers. Y pues nada. Eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por verlo completo. Espero les haya gustado. Si es así dale like. Y compártelo con un amigo. Para que se convenza. Y vengan al Salón Internacional de la Motocicleta. Y la pasen muy muy chido. Pónganlo aquí en los comentarios. Que moto quieren ver más a detalle. Que exploremos aún más. Sobre esas motocicletas nuevas. Para que tengan su video único. Y bueno amigos. Por mi parte. Eso ha sido todo. Por parte del Salón Internacional de la Motocicleta. También me estoy quedando un poquito afónico. Pero pues nada. Nos vemos en los siguientes días del Sim. Yo soy Andy Castillo. Y nos vemos hasta el próximo video. Chao. Chau.